Mi amor, ya estoy lista para irme a beber con mis amigos Guau ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta como me veo? No, me encanta, te ves preciosa Ay, tan bello Bueno, lo que pasa es que en mi relación anterior no me dejaban vestirme así Y mucho menos salir con mis amigos Por favor, yo confío en ti, no te preocupes, sal y diviértanse Ay, tan lindo, gracias mi amor Nos vemos en un rato, ¿sí? Chao Hola, guapo Hola mi amor, ¿estás lista? Sí mi amor, estoy lista Mi amor, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿No te alegras de verme? Claro mi amor, claro, pero no venías más tarde No, ya llegué ¿Por qué? Vamos a almorzar, ¿te parece? ¿Y celebramos? No, no, no tengo ganas de celebrar Anda mi amor, se ven una comida ¿Dónde estás a comer? Pero qué mujer La mujer, la mujer que lleva una semana utilizando mi crema Porque, ¿sabes qué? Me di cuenta de que estaba vacía Y la llené intencionalmente Y ahora, mira, mira, la volvieron a usar Y, ¿sabes qué? Cambié la cara del guay Y hay tres, tres personas conectadas ¿Me puedes explicar quién es? Mi amor, la crema la estaba usando yo No te creo ¿Sabes qué? Déjame pasar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sorpresa! Yo también te tengo una buena noticia Pero, a ver, comienza tú primero ¡Ese es para Sara! ¿Qué? ¿Un milagro? Sí, es un regalo de Dios No, no, un milagro Es que justamente me acabo de realizar unos análisis Y salió que soy estéril No, no puede ser A ver, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo tres meses de embarazo Pero, ¿cómo si nosotros estamos saliendo hace dos meses? Ya va O sea, no solo me engañaste Sino también quieres que me haga responsable El hijo de otra persona ¿Cómo me puedes estar diciendo esto a mí? ¡Shh! Bebé, no escuches, no escuches Ese hijo es de los dos Amor, amor, cálmate Vamos a hacer lo siguiente Tengamos ese hijo juntos ¿Te parece? Está bien, mi amor Vamos a tener el bebé ¡No! Mi amor ¿No te esperaba tan temprano? Bueno, me vine temprano Siguiendo mis instintos ¿Qué instintos? Mi instinto de que estabas con alguien más Amor, ¿por qué tú piensas eso? Mira Nunca limpias con un plato Y mira el regadero Impecable Ay, bueno Ahora uno no puede pegarle un plato Porque ya uno tiene una mano Mira, además Tú nunca barres Nunca recoge un papel Y mira el piso como está Y yo lo dejé todo sucio A propósito Ay, no puedo Yo todo muy sifatí Para cuidar de todos los vicinos Para llegar Mere 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 ¡Gracias!